Muy buenas gente, estamos en Arma 3 y llevo un comando de españoles conmigo y otro que da orden de atacar por ahí abajo vamos a ver como avanzan hacia la base de Wagner, vamos a reventarles gente a ver si no nos matan vamos a avanzar por aquí abajo, ellos vienen por ahí, mis compañeros el otro equipo y deberían de verse enseguida vamos a posicionarnos aquí cuando yo me agacho, mi equipo se agacha también o se tumba la manera más rápida de hacer que se tumbe es darle a la Z os tumbáis y ellos se van a tumbar así guarda la posición y de mientras vamos a darle ya están disparando, se han avanzado los compañeros han debido avanzar ya, no les veo bueno, ahí tiroteo, con lo cual se están pegando no les veo por ningún lado sí, ahí están están atacando según las órdenes que les he dado y están avanzando, ¿vale? son otro equipo españoles atacando a la base de Wagner vamos a acercarnos por aquí y nosotros desde arriba vamos a atacar también ahora ya tenemos a los enemigos han desreventado los compañeros, el de la ametralladora vamos a acabar con las ametralladoras ya estamos disparando nosotros también otro muerto ametralladoras primero, compañeros otro muerto creo que los francos me están dando, me voy a mover recargamos de mientras bueno, tenemos casi reventado ya la base a ver si avanzan nuestros compañeros bueno, voy a dar órdenes de avanzar avancen y voy a dar orden de orientación fuego a discreción y orden de movimiento le voy a dar ahora me voy a levantar allí bueno voy a esperar a que avance el equipo de la derecha así desde aquí puedo pegar bien ametralladoras eliminadas casi todas, creo se lo quedaría un franco y el equipo de Warner está casi eliminado a ver vale, tenemos un franco hay una ametralladora cuidadito está muy lejos para darle y me falta el aire me voy a retirar un poco a ver si consigo eliminar a la ametralladora eliminada gente, eliminada ahí tengo otra complicado, eh eliminada todas las ametralladoras eliminadas queda la del camión vamos a acabar con el equipo de Warner echando hostia, mis compañeros ya están avanzando tanto por la derecha como por la izquierda bueno gente hemos reventado la base casi quedan pocos enemigos recargamos y no sé quién queda creo que queda ahí este franco eliminado desde la quiamoneta eliminado eliminado gente queda algún francotirador que hay que eliminar vamos a avanzar vamos a avanzar mierda me han dado 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 necesito curarme no sé dónde coño me están tirando pero me están tirando de cerca bueno ha caído todo mi equipo menos Rodríguez que anda por ahí y el equipo de los compañeros en la segunda columna que había avanzado por ahí por la derecha no sé ni dónde están hay un franco que me ha pegado antes mira ahí hay uno así le damos muerto gente muerto recargamos y los compañeros deberían de avanzar por esta zona de aquí ahí va un enemigo también claro a esta distancia no sé distinguir si son amigos o enemigos de coño me están tirando tío estoy herido eh ahí hay uno y creo que es enemigo o amigo no lo sé si es de los nuestros bueno la gente escucha algún disparo pero no sé si queda algún enemigo creo que están todos muertos voy a avanzar hasta el peñón este de aquí de momento no veo a ningún enemigo la verdad cojo los fismáticos no veo a nadie creo que ha caído toda la base el equipo ahí tengo el equipo aliado creo que ahí hay otro bueno vamos a avanzar gente hacia la base enemiga y yo creo que los hemos eliminado vamos a rematar los que queden si queda alguno muy importante gente que le deis a la suscripción que le deis un buen like y que activéis la campanilla para no perderos ningún vídeo gente por ahí va avanzando unos mis compañeros creo que estamos tomando la base de Warner y hemos acabado con todo el equipo de Warner vamos a poner el arma de disparar normal voy a hacer que salga aquí alguno hay enemigos todavía hay enemigos ¿de dónde tiran? están tirando de un costado ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está el enemigo mierda creo que lo he reventado creo que queda alguno quedan enemigos todavía gente suscribiros darle un buen like que os dejo trucos comandos y modos en mis vídeos muy importante suscribiros cuidado enemigo 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 ah no es amigo me cago en tío me lo he cargado ha salido sin avisar me lo he cargado tío Dios cuidado que me he cargado a mi compañero aquí hay otro aquí hay otro dentro del coche su puta madre eh je je cuidadito gente cuidadito vale está ahí tumbado ya le veo vamos a tú vamos a la izquierda vale voy a dejar que descargue toda el arma vale muerto estoy tocado estoy muy tocado creo que queda alguno mierda eh estoy bien tocado a ver si tienen algo de munición estos a ver que tiene por aquí no le queda munición vamos a avanzar hay uno más por lo menos ahí 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 viene guau chaval de milagro eh cuidadito al apuntar muy difícil y ahora sí que creo que están todos muertos no lo sé vamos a revisar las casas suscribiros peñita suscribiros hostia estaba escondido me ha eliminado bueno gente espero que os haya gustado el vídeo el game player este que me he hecho en arma 3 bueno podéis dar comandos de administrador a los compañeros también y os veo en los próximos vídeos para ver más edición de vídeo en arma 3 con mods en juegos como AR con anexiles y otros juegos que podéis encontrar en la lista de repulsión juegos en los que vais a tener muchos mods comandos y trucos vale que os iré subiendo al canal espero que os haya gustado un saludo y nos vemos en el próximo vídeo gente de ¡Gracias!